¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión Jan y yo traemos para ustedes un tag, el cual se llama Un Olor, Un Recuerdo. Este tag, pues ella lo hizo y me invitó a colaborar con ella y pues con mucho gusto, aquí estamos. Y pues también les dejo el link, ya saben, de su video en la parte de la cajita de información para que puedan pasar a checarlo. Y también pues que se puedan suscribir a su canal, ella también hace reseñas de perfumes y tiene videos muy similares a los míos de belleza y algunas de ese tipo de cosas. Bueno, pues vamos a empezar. Este tag habla acerca de algunas fragancias o aromas, olores, por así decirlo, que nos traen cierto tipo de recuerdos, de sentimientos, sensaciones, como bien lo dice el título del tag. Y bueno, pues yo les voy a presentar, son nueve, nueve ahora sí que puntos, porque no son preguntas los que se van a tratar. Y el primero es olor o aroma a felicidad. Bueno, yo estaba pensando en algo acerca de qué me causa felicidad y bueno, pues una de las cosas que más me gustan en la vida, pues son los perfumes. Y el perfume que les voy a presentar me trae recuerdos acerca de cuando yo empecé mi colección, uno de los primeros perfumes que tengo, porque muchos con los que empecé ya no los tengo en la colección, algunos sí, pero hay uno que tengo por ahí, el cual he tenido unas tres botellas. Pero me trae muy bonitos recuerdos porque es así como que de lo primero que tuve y a mí me causa felicidad el hecho de ver mi colección de perfumes, de haberla iniciado. Y bueno, pues les estoy hablando de este perfume. Este es el Love Yourself de Benetton, de la línea United Dreams. Es un aroma a peonía que aparte de que me encanta el aroma, el simple hecho de verlo ahí en la colección me trae esos recuerdos de cuando empezaba con muy poquitos perfumes. Y cuando llegó este a mis manos me fascinó, ha sido uno de los perfumes que más me han gustado de una línea pues algo económica. Y bueno, pues este sería el primero. El siguiente dice Olor a Nostalgia. El siguiente perfume que les voy a presentar es un perfume de catálogo el cual tiene muchos años en el mercado y no es mío. Precisamente me lo prestó mi hermana porque pues a ella siempre le gustó y es un perfume que también mi mamá llegaba a tener en casa. Ya que ella, como les comenté, llegó a ser consultora a Yafra y lo tuvo también en su tocador. Y me trae cierta nostalgia al verlo porque recuerdo cuando era niña, cuando vivía con mis papás, cuando estaba mi hermana en casa. Cuando estábamos así como que en familia, a pesar de que bueno, cuando ya creces, formas tu propia familia, te casas y todo. No sé si a algunos de ustedes les llega a suceder que hay cosas que les traen recuerdos. Pues es este, sí. Y a veces es con cierta nostalgia. No sé, por muchos años llegué a soñar la casa donde viví cuando era niña. Cuando tenía precisamente, no sé, como entre 7 a 9 años, que fueron los años que tengo más presentes en mi memoria. Y eran unos recuerdos muy bonitos porque tuve, gracias a Dios, una hermosa familia, unos papás muy amorosos, unos hermanos que a pesar de que me llevan bastantes años, pues fue algo muy bonito. Y pues es este, este es el pastel de Jafra, ¿sí? Es una fragancia floral, atalcada, dulce, que era como que lo más dulce que yo pudiera haber olido en aquellos tiempos. Ahorita ya no se me hace tan dulce, sí se me hace atalcadita, pero no es así como que completamente empalagosa, aunque sí tiene buena estela y todo. La cual, pues la tengo aquí porque me la prestó mi hermana para hacer una reseña, pero cuando vi el tag y vi esta fragancia dije, esta es la que me trae nostalgia. Bueno, ya me alargué, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Olor a pasión. Bueno, no es que me recuerde nada apasionado, pero simplemente cuando percibo esta fragancia, creo que es una fragancia muy sensual, seductora, ¿sí? Esta es la Cabaret de Jean Paul Gaultier Classic y es, como les digo, un aroma a jengibre, algunas flores, es dulce, pero la verdad es que desde la presentación me parece bastante, bastante sensual, ¿sí? Esta sería la número tres, el olor o aroma a pasión. Luego sigue la de aroma o olor a recuerdos. Este perfume, ¿sí? También es de catálogo, es de la línea de Jafra. Es el Crazy de estos de los angelitos y los diablitos. Y me trae recuerdos porque este perfume yo lo utilicé cuando mis hijas eran chiquitas. Por muchos años lo utilicé, ¿sí? Es un perfume que lo puedes portar muy fácilmente porque es como muy fresco. Me encanta todavía. Cada vez que lo huelo me recuerda aquellos tiempos donde yo lo utilizaba, ¿sí? Es el Rosita, como les digo. Y este lo tengo así en presentación grande y pues obviamente siempre que percibo el aroma pues me recuerda aquellos tiempos. Y pues simplemente son buenos recuerdos, bonitos recuerdos porque siempre lo tenía en el tocador aunque fuera el más chiquito. Y pues me recuerda aquellos tiempos cuando mis niñas estaban más pequeñas. Luego, un olor a enamorarse. Híjole. Pues, ¿qué les puedo decir? Con esta fragancia quise incluir esta de caballero que es la Perrie Elis 18, la cual me puedo enamorar. He conocido muchas fragancias de muchos tipos de alta gama. Y esta, a pesar de que no me gustan mucho los Perrie Elis, sobre todo los de dama, esta fragancia me recuerda, ahora sí que, a una persona muy especial. Este, y para cabarla pues uno de mis compañeros de trabajo la utiliza. Entonces, olvídense. Así como que todos los, no usa solo esta fragancia pero cuando la porta, este, y me refiero que a un compañero de trabajo, él tiene 17 años. Es chiquito, es un niño todavía, es un compañerito. Y este, y cuando él pasa, pues obviamente me trae recuerdos de, 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 de amor de, de mi esposo porque yo se lo regalé. Fue así como que el primer regalo que le hice a mí. Como les digo, me encanta regalar perfumes y este, y todavía ni siquiera así como que éramos novios ni nada. Simplemente era su cumpleaños, no pude asistir a su fiesta de cumpleaños porque tenía mucho trabajo, estaba súper cansada, era en pleno diciembre. Y cada que yo vendía, ahora sí que un perfume de estos destapaba el estuche y olía riquísimo. Yo decía, a mí me gustaría que eso oliera a él. Y pues les digo, o sea, ni siquiera éramos novios, no era así como que una amistad, este, muy bonita. Y lo compré y no pude ir a su fiesta, se lo hice llegar después. El regalo le encantó, no, no esperaba el que le fuera a regalar ese perfume. Fue un estuche el que le di. Le pude haber regalado un perfume a lo mejor de una marca más cara, de diseñador, un Versace, qué sé yo. Pero a mí me gustó el aroma y este sí como que era ya su aroma característico, su sello. Este, entonces pues, como les digo, así como que lo percibes todos los días, cuando, en el trabajo y donde sea, pues este aroma, ¿no? Es el aroma de él y este, pues este es el aroma a enamorarme. Un olor a lluvia. Fue difícil, pero bueno, es este perfume, ¿sí? De la línea de, es de Lebel, es el M.O. Sí, esta fragancia, quiero decirles que en otro tiempo que estuve trabajando, trabajé para un banco y utilizaba yo mucho este perfume y era un perfume que me chuleaban mucho las compañeras y los compañeros porque tiene una estela súper fuerte. Y este, la verdad es que recuerdo que a veces en tardes de lluvia y todo eso, yo lo portaba y como que con la lluvia, cuando de repente llueve un ratito y deja de llover, no sé si les ha pasado que como que el clima se intensifica y el aroma del perfume proyectaba aún todavía más y me recuerda a ese tipo de tardes lluviosas. Este es el M.O. Este era un perfume que utilizaba yo de todos los días y lo llevaba a la oficina y era un aroma fuerte y me animaba, ¿no? A ponérmelo, no me bañaba en él con poquitito que me pusiera, pero es un perfume que me termine muchas botellas porque me encantaba, se me hace llamativo, sensual, pero me recuerda a aquellas tardes de lluvia. ¿Ok? Luego, olor a tu infancia, pues escogí este de Toast, ¿sí? Que es el Floral Toast, obviamente no es el aroma que pudiera yo recordar de mi infancia, pero me recuerda mucho a las muñequitas de Rosita Fresita o a Muñeca Nueva, ¿sí? Ya en el secado, en mi piel así queda, es un aroma como a muñeca y pues por eso elegí este. Siempre tenía muchos juguetitos, como soy la más chica de mis hermanos, pues obviamente yo siempre jugaba sola y mi mamá me compraba muchos juguetes. Fui una niña muy bendecida en ese sentido porque tenía una cantidad enorme de juguetes y siempre tenía muñecas nuevas, de las que fueran chiquitas Barbies. En ese entonces se usaban las pin y pon las primeras que salieron, que tenían unas como peluquitas de colores rosa, naranja, muy bonitas. Y todo eso, ese recuerdo de destapar una muñeca, de olerlos, de todo eso, me recuerda este perfume a ese tipo de cosas. Y luego sigue un olor, una sonrisa. Quiero decirles que este perfume lo he sacado en muchas ocasiones, en muchos videos, para diferentes temas. Pero este siempre me va a causar una sonrisa porque es un perfume que me ha dado muchos cumplidos y creo que es mi favorito de los florales. Así que, pues, ¿cómo no vas a sacarte una sonrisa que te digan que hueles muy rico, que qué perfume llevas? Obviamente, pues es un cumplido para mí de los más bonitos que he recibido. Y este, y sí, me lo mencionan. Chloe, ya hasta saben cuál es por ahí. ¿Todavía tienes Chloe? Claro que sí, por aquí está todavía, queda poquito. Pero bueno, pues este sería el de la sonrisa. Y el último, olor a amor. Sabemos que hay muchos tipos de amor. Y aparte del de pareja, del de la mamá y todo, pues está también la parte del amor a los hijos. Y viendo la colección, pues veía perfumes, por ejemplo, que le gustan a Abril, que le gustan, no sé, a las niñas, a mis hijas. Pero este es el Zara Chocolate. Recuerdo cuando lo compré, venía con uno más. Pero este, pues simplemente es uno de los que les gustan a mis hijas. A una de ellas tiene ya bastante tiempo el perfume ahí. Yo creo que van a ser como dos años que lo compré y se lo puso en algunas tres, cuatro ocasiones. Y le gusta, pero ya no se lo volví a poner porque ahorita ya, obviamente, a veces ustedes saben que de un tiempo para acá, de repente sienten que ya crecieron, que ya usan unos aromas más, a lo mejor más juveniles, no tan infantiles. Y pues este es así de una línea para niñas y pues esto me recuerda el amor, el amor que les tengo a mis hijas. Pero también me hace ver el hecho de, pues, que están creciendo y son sentimientos que cuando lo veo me recuerdan que ya no son unas niñas, no, que están creciendo y que van a seguir creciendo. Espero les guste el video, esto es todo y quiero nominar a Klau Fragans para ver si ella puede hacer también el video y también nominar a Josué Rangel. Espero puedan hacerlo y se den un tiempecito y pues no se olviden de pasar por el canal de Jan. Como les digo, este tag fue idea de ella y la verdad, cuando estaba buscando los perfumes se me hacían un poquito difíciles de elegir. Pero ya cuando vi el trasfondo, sobre todo, ¿saben cuál fue el que más? Bueno, ya escucharon todo, pero el que más me llegó hacia el corazón cuando vi fue este. Cuando te das cuenta de que los hijos crecen y cuando menos ves, vuelan y bueno, este que siente uno que se levanta las manos, pero sí este me trajo muchos, muchos sentimientos, muchos recuerdos y me removió cosas del pasado y la verdad estuvo muy muy bonito, espero les haya gustado. Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.